que tú tú has dejado en mí aquel deserdimiento para poder saber quién es profeta y quién no es profeta y dígalo de esta manera con toda confianza señor yo ato y ligo toda palabra que no sea tuya hágalo por favor porque no quiero que mientras esté predicando usted comience a decir será de Dios o no dígale de esta manera repita conmigo en el nombre de Jesús yo ato y ligo toda palabra que no sea tuya hoy vengo y tomo mi autoridad y declaro y decreto que hoy es el día donde tú vas a hablar toda palabra que no sea tuya la desecho que se quede mudo el profeta minor dígaselo que se quede mudo el profeta minor si no es tuyo toda palabra del corazón del profeta minor la ato pero hoy desato una palabra para mí yo hoy declaro y decreto que es una noche profética una noche de gloria una noche diferente en el nombre de Jesús ahora sólo cierre sus ojos y levante su voz su mano perdón padre yo te devuelvo la gloria a ti de todo lo que pase señor declaro y decreto señor que desde que puse mis pies en este lugar vengo como testimonio de que tú me enviaste señor y tu gloria va a ser vista señor esta noche pido una escalera como la escalera de jacob y declaro que ángeles subirán y ángeles bajarán señor de tu trono los ángeles van a subir con las peticiones señor de todos tus hijos acá y los ángeles también bajarán señor con respuestas tuyas específicas pido palabra específica para tu casa y declaro que muchos van a cambiar el rumbo de su vida declaro que tu gloria es establecida en este lugar y declaro que vengo a marcar un tiempo diferente hoy te adoro en el nombre de Jesús yo sólo quiero que se tome cinco minutos para adorarle a él dígale gracias señor gracias señor gracias señor dígale dígale te amo señor tú eres mi amor para mí tú eres todo para mí gracias por tu misericordia hoy desato esa gloria padre mío en el nombre de Jesús amén una de las cosas que he aprendido en este tiempo es cuando uno pierde los afanes y uno simplemente espera quieto él se manifiesta yo no sé si tú lo puedes sentir pero tengo la certeza de que él está aquí lo puedo ver en la sonrisa que usted tiene y eso me llena de paz un día Dios levantó a un hombre ese hombre era entre todos sus hermanos el más precioso de su padre su padre se regocijaba al ver a su hijo que su padre le mandó a tallar un ropaje totalmente diferente ese ropaje era una túnica de colores y cuando le pusieron ese ropaje a este hombre él se ponía alegre y él gozaba porque era la señal entre él y su padre de un amor sincero de una relación diferente entre todos sus hermanos este personaje este hombre se distinguía porque tenía muchos sueños todos los sueños que tenía iban enfocado a un objetivo y ese objetivo no era fama ni fortuna sino era hacer la voluntad de su padre tenía sueños locos pero esos sueños llevaron a este personaje a despertar la envidia de aquellos que no soñaban lo que más envidiaba no eran sus sueños sino que era su ropaje ropaje puestos no por cualquier hombre sino por un padre enamorado de su hijo el soñador un día lo desnudaron y le quitaron todo el ropaje y lo dejaron en calzoncillo fue tanta la humillación que lo metieron a un calabozo yo sé que estoy en presencia de él y esta iglesia estos miembros que están acá no están por casualidad aquí están porque un día les pusieron un ropaje y ese ropaje no fue puesto por un pastor o por un apóstol o por un profeta sino fue puesto por un padre y ese padre no es cualquier padre porque ese padre es Jehová de los ejércitos que agarró los joseces y les puso un ropaje porque desde que muchos vinieron a esta congregación o aceptaron en otras congregaciones no solo aceptaron a Cristo Jesús sino que aceptaron los sueños de Cristo Jesús en otras palabras esta iglesia se compone de personas que tienen muchos sueños pero oiga el proceso que pasaron no fue con los de afuera sino fueron sus propios hermanos a causa de los sueños que tienen algo en común tiene esta iglesia personas que han pasado procesos con sus hermanos en otras iglesias a causa de la túnica de colores que tiene no me lo contó nadie pero hoy le traigo una buena noticia en el calabozo sintieron morir pero déjenme decirles algo no era plan diabólico era Dios formando su carácter era Dios viendo qué es lo que iban a hacer con sus sueños era Dios utilizando a las personas que usted depositó sus confianzas líderes pastores para poder venir y y Dios utilizando la imagen más linda y más hermosa que tenía usted de un hombre de Dios pero era para botarle la visión humana y que se volviera la visión espiritual donde uno no vive de las circunstancias sino que vive de la promesa porque las circunstancias son pasajeras más la promesa de Dios permanece porque él no es hijo de hombre para arrepentirse yo no estoy en medio de personas comunes y corrientes no estoy en medio de siervos y siervas con una asignación de un sueño que Dios le dio predicadores evangelistas maestros pastores profetas apóstoles el siguiente al paso fue sacarlo del calabozo por sus hermanos pero trasladarlo al desierto y lo mismo le pasó a muchos de ustedes procesos dolorosos no le estoy hablando de la venida por el desierto de muchos que tal vez atravesaron el desierto de sus países para acá no le estoy hablando de su desierto espiritual le estoy hablando del proceso que pasó en aquel entonces donde lo hizo llorar aquellas personas que un día ustedes depositaron su confianza y comenzó el desierto pero aún en el desierto no era obra diabólica sino que era un proceso de moldamiento de carácter sabe que consiguió el señor en el de ese desierto afirmar malos sueños que un día usted dijo que iba a ser para el señor porque ahora ya no son sueños locos ahora ya usted ya entendió que tiene un llamado específico en la obra de Dios pero nunca va a existir un gran ministerio si primero no hay tu desnudez calabozo y desierto pero el proceso es más lindo porque así como al pueblo de Israel se le repite la historia y lo llevan a un desierto también hay una marca que se llama Jordán y eso le lleva a la tierra prometida yo puedo ver en imagen muchas personas que tal vez para todos los demás o cualquiera que lo miren en la calle dirán él tal vez es guatemalteco mexicano hondureño hondureño que más colombiano cubano chileno y dirán es uno más en este país más mis ojos espirituales los mira y yo no miro eso no sé de dónde viene pero sí puedo ver algo que hay una asignación de gloria que Dios les dio a ustedes hay una túnica de colores que un día se les pusieron porque crees que Dios te dio ese sueño loco porque miro que esas mujeres se multiplican atrás de de